Muy buenas a todos, bienvenidos al canal de Dual Gerai y al canal de Charles y estamos en otro capítulo más de Zelda Oracle of Age Bueno, una vez acabada la segunda mazmorra, tocará ir a la tercera, eso es obvio, vale, pero no vamos a ir hoy a la tercera porque hay muchas cosas que hacer Y no, no son opcionales, por desgracia Así que primero... vamos a ir por aquí arriba Era por aquí, ¿no? A ver si era por aquí ¡Ajá! Ya decía yo Acá ¡Manco! No es mi culpa ¿Cómo que no? Vale Vale, otra pieza, tenemos cuatro, un corazón más, ¿no? Ok Bueno, ya tenemos seis corazones ¡Fuera! Volvamos Por aquí todavía no se puede ir por razones obvias ¡Fuera! Si ha sido muy troll Con que estás aquí, eh A ver Cuidado Vale La he esquivado Se puede esquivar o se puede chocar, ya era un día de estos lo del choque, ¿de acuerdo? Bueno, a ver, si mal no me equivoco Lo primero que teníamos que hacer Era aquí en el pasado y luego ir al presente Bueno, en realidad, pasado, presente, futuro ¿Qué más dará? Si os digo la verdad, ¿qué más dará? Se supone que tenemos que ir al sur Por aquí debería haber una casa ¡Ajá! Soy Raptor Mi sueño es hacer una balsa que pueda surcar los mares Si encontrara una cuerda que no se pudiese en el agua Construiría mi propia balsa Dicen que un tipo llamado Cheval al este de la ciudad Estará trabajando para inventar una Pero aún no la tiene Pues nada, chicos Pues aquí es donde debería salir la balsa Que vamos a conseguir hoy Pero hay que ir al este Dice que aún no la tiene Por lo tanto, lo mejor será usar el arpa de los tiempos, ¿no? Yo creo que sí Eso es lógico, al menos Me encanta cuando Link da saltitos, de verdad Podría pasarme saltando y saltando en este juego Pero, meh, ¿qué más dará? A ver ¿Salta? No, esto es con el gancho Pero eso es para más tarde Quiero mirar una cosa por aquí antes Más cosas con el gancho Spoiler, ahí gancho Sí, eso también Uy, casi A ver si por aquí hay algo Vale, parece que esta es la casa Clop Link, en serio ¿Hoy aprendes a nadar sí o sí? A ver usted Soy Cheval Estoy estudiando qué objetos pueden usarse en el agua Antes de morir me gustaría inventar unas aletas y una cuerda que no se pudra en el agua Espero poder ayudar a todo el mundo inventando tales cosas Claro que sí, hombre ¿Qué pasa? ¡Hombre, si eres tú! ¡Eh, Link! ¿Estás buscando algo o qué? ¿Eh? Cheval, me suena ese nombre ¡Claro! He visto una tumba en nuestra Era que tenía ese nombre No tengo tiempo para charlar Estoy ocupado ¡Hasta luego! Adiós, chaval No sé, aparece en el momento indicado Es como si el juego te dijera Mira, te lo vamos a poner aquí Para que te dé un consejo Aunque es lógico, ¿sabes? Me imagino Es que era muy lógico En plan, si el tío dice No Voy a inventar eso Pues baja tu era Y comprueba si lo he inventado Hombre Faltaría más ¿No hay otro? Qué pena Bueno, pues Vámonos Aquí mismo Me vale No, esto no Venga, para adentro Tú, sin miramientos, ¿eh? ¿Para qué? Vale, pues nos equipamos De nuevo con la pluma Pan, pale Bueno, habría que ir al cementerio O sea, que todo el mundo sabe Dónde está el cementerio Y bueno Vamos a ver Te recuerdo que necesitas semillas No O sí Ok Vale Vamos a explorar un poco por aquí Hombre, un oso Este tipo está aterrado Vamos a meterle más miedo Fantasma Socorro Pobre oso ¿Qué haces de aquí? ¿Qué estás mirando? Te aterraremos a ti también Oh, cuidado Qué miedo Qué miedo Venga, venid Los tres a la vez Como si tuviera miedo De estos fantasmitas Ya te salvaré Oso que toma Red Bull ¡Hala! Oso que toma Red Bull ¿Por qué? Porque tiene alas Ven aquí ¿Vas bien? Osito Qué mono No, no me comáis No sé No se para nada En realidad la traducción En inglés es Eh Eh No tengo buen sabor Básicamente Los fantasmas Se han ido ¿Los echaste tú? Gracias Yo soy Mosh Quizás yo también te pueda ayudar Súbete a mi lomo Pulsa repetidamente A Para levitar o mantenerlo presionado Para acumular potencia Y caer con fuerza Pero el agua profunda Es mi punto de vida Así que ten cuidado Mira ¡Me pesa el culo! Pam Me encanta A esto me refería con las criaturas Eh Si pulsas A repetidamente Revitaré Puedes dirigirme Mientras levito Y superar así Fosas Prueba Joder Se me olvidaba Que Yerey era muy malo En esto Yerey me dejas a mí Gracias De nada Manco Pero si lo has hecho tú Buah Qué complicado es esto En serio Espérate Aquí puedo estar Bien Media hora Para hacerlo Estoy por hacer hasta un corte A ver Buah En serio Voy a hacer un corte Como mueras ahí Sería patético Nada Hago un corte Y cuando lo tenga Vuelvo Lo logré He tardado un porrón Es que el salto con este oso Se me da fatal A ver Fuera Fuera Vale Fuera Ahí está la cuerda Pero Vengo también a por lo segundo Así que A ver ¿Qué pone aquí? Solo confiaré En mi invento Aquel que posea Pies fuertes Y ligeros Cheval Vamos Link Has conseguido La jarita Cesora Ahora puedes nadar Pulsada para nadar O B para bucear Ya dije Que hoy Link Aprendí a nadar Así que Ya puedes imaginar De que va a ser La siguiente Basmorra Un templo del agua Oh La cuerda De Cheval Pues nada Sigamos Salud Vale Vale Quería saltar De lado Pero en fin ¿Encontraste lo que buscabas? Me alegro de haber podido ayudarte Hasta otra Adiós osito Tú lo que estás viendo Tú lo que estás viendo Es un oso volando Más o menos No No Espérate Necesito La arpa Pues venga Nos vamos al pasado Ahora Ahora Y listo Bueno Voy a atazar Los anillos Antes que nada A ver Un poco de cámara rápida Atazar Ah Amistad Sí vale Rojo sagrado Inmune a las rocas Pequeñas Vale Pues nada Vámonos Es que lo Lo de Tazar los anillos Lo prefiero hacer A cámara rápida Te ahorras mucho A ver Venga Vámonos Vamos a ver Si podemos llegar Más que sea Al templo Aunque Uff Ya la caminata Es un poco grande Qué útil Es nadar Ahora por aquí Bueno No tan útil Ah Por listo ¿Podrá subir al puente? Pues no Venga Vámonos Para abajo Al menos Ya hemos hecho Lo complicado A ver Tú chaval ¿Eh? ¡Eh! Eso es Con la cuerda De Cheval Podría acabar Mi balsa ¿Me das esa cuerda? Sí Gracias Ahora te dejaré ser el primero En utilizar la balsa Cuando esté lista Pero Vas a necesitar un mapa Si quieres navegar Navegar sin un mapa Es un suicidio La balsa estará lista Cuando tengas el mapa Oh no ¿Y cómo se conseguía el mapa? Esto es peor que un Pokémon ¿Tú no tendrás un mapa? Mira Precio es Link Perdido como siempre ¿Cómo que necesitas un mapa De la isla? He oído que el tipo Ese tan raro Tiene mapas de navegación Haz lo que te dé la gana Yo ya tengo bastante Con salvar a Nairu Como para poder ayudarte Hasta ahora ¡Nairu! Este es el tonto El tipo Aquí no hay nada Este es el árbol de la playa Ah, míralos aquí Los guantes de Ricky Pues venga va Eh, mis guantes Los has encontrado Gracias Eh, métete en mi bolsa Venga va Venga va Es que el tipo rodo Es Tingle Seguro No hay otro tío Que venda mapa Un barranco Si de alto Lo dirige Te hacía Liberas Vale Qué bueno eres Freaky Sí, vale Me encanta Los soltos automáticos Tingle ¿Qué es esto? ¿Ropas verdes? Señor ¿Os gustan las hadas del bosque? Mi nombre es Tingle El único y verdadero Soy una de auténtica Los aldeanos dicen Que con 35 años Debería madurar Pero yo digo Que Tingle Es la auténtica Reencarnación De un hada ¿Os gustaría tener a Tingle Como hada amiga? Claro Entonces De hoy en adelante Vos sin Tingle Seréis unos amigos Sí, sí Como si no es nuestra amistad Tingle os dará su mapa Que muestre el camino A la isla secreta Gracias chaval Volved a visitar a Tingle Cuando queráis Si conseguís Más semillas místicas Algo bueno Podría pasaros Tingle Tingle Colo Olimpo Estas son las palabras Mágicas que Tingle Mismo creó No las copiéis Creo que ya has encontrado Lo que estabas buscando Entre tú y yo No soporto a este tipo Así que Nos vemos luego Gracias Ricky Y falta una criatura Son tres Lol No podemos seguir Mala suerte Vámonos Pues nada Ya tenemos el mapa Habéis notado Este va a ser el capítulo Los cortes Pero No me acordaba yo Que había que hacerlo Con Ricky Venga No hay más corazones Para mí no hay corazones Semillas Bueno Venga va Ahora sí que llegamos Listo Pues ya la bolsa Debería estar hecha La verdad Oh Super mapa De Tingle No marca ni el camino Pero al fin Un poquito más Sí Un poco de cámara rápida Para no abusar Pero al fin Tú Tengo un mapa Ahora qué Eh Como has tardado tanto Ya tengo lista la balsa Ven A ver Qué has construido Hombre Una 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 balsita Pues vámonos Bien Vamos a explorar Sí Si a esto Lo llamas a explorar Parece una tabla de sur Más que una balsa Pero en fin ¿Y ahora dónde estamos? Ah vale Que es por aquí Pues no No es por aquí Estamos explorando aquí el mar Pero como si nada Eh ¿A dónde va esto? Una tormenta Oh Qué casualidad Sí Cuando estábamos Nosotros surcando ¿No? ¿Será un mono? ¿Otro mono? ¡Hala! Ah ¿Dónde estoy? ¿Y mis cosas? Me han robado No Ladrones Pero serán ladrones Esto es isla creciente Nunca había visto Un tokai Como tú Tienes orejas ¿Acaso eres un tokai orejudo? No sé Pero vuestros colegas Me han robado Tú Dame la pala Encontré esto en la playa Estaba junto a un tokai Que no tenía rabo Eh Tú Tampoco tienes rabo Oh Esto Toma Gracias por mi pala Sí Ya sé que Habéis robado Todos Panda de ladrones Vaya panda de ladrones Ese tiene mis semillas Hombre Este tiene mi espada La cagaste Vas Es verdad Tengo que ir primero por arriba A ver La espada es obligatoria No la puedo reemplazar A ver Ven aquí Dámela Eh Tú eres el que Vale Que te la doy Gracias por la espada Sí Ya sé que Otros tokai Cogieron las cosas Qué fuerte me parece Dichosos tokai Al menos hemos recuperado Dos cosas Tete 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 Me imagino que Esto lo voy a dejar ahí Porque si recupero el arpa Podré volver al presente Oja Este no podemos ir Casi me pillas y todo Compré un escudo Por cincuenta rupias Ni de coña Ok Eso es importante dejarlo ahí Porque luego cuando vuelvas Se transformará O sea Aunque esto es muy largo Y lo del templo Mejor nos digo Lo que es Porque madre mía La que nos espera ¿No? Pues sí Ah Este está En el centro de la isla Claro que sí Dichosos tokai Yerai no Tranquilos que son inofensivos De pequeños Más pa' las bombas A ver Ojalá Si quieres algo Podemos negociarlo Este es el aro Que encontré Te lo cambié Por 10 semillas De esencia No Buah Esto de los tokai Era una liada Que no veáis Aquí puedo estar Media hora Así que creo que Lo vamos a ir dejando Por aquí Y en el siguiente Recuperaré todas mis cosas ¿De acuerdo? Así que espero Que os haya gustado Muchísimas gracias Por verlo Y ya nos veremos En próximos vídeos Hasta luego Adiós